Buenos días, estamos en la plaza Conde Barajas, como siempre de 10 a 2. Ya estamos todos preparados para que vengáis a ver nuestra exposición al aire libre de todos los domingos. Hoy queremos presentaros al nuevo itinerante que es Carlos Martínez y es un acuarelista. Os voy a enseñar vuestro stand para que lo podáis ver. Su obra. Carlos va a estar aquí todo el mes de junio. Con lo que ya sabéis, tenéis que daros prisa para venir a ver su obra, que si no, se nos pasa el mes volando. Y, como veis, hace un día estupendo para venir a vernos a la plaza. Os esperamos, hasta luego.